... ...el buen samaritano da de comer a más de 300 personas cada día... ...después de 14 años de trabajo desinteresado... ...Juan José tendrá que cerrar las puertas del comedor... ...estamos en un momento difícil de la obra... ...hemos hecho lo imposible... ...por no decir lo posible sino lo imposible... ...por que esto no llegara... ...pero llevamos meses vistiéndolo... ...hace unos meses esta pancarta que quizás no se vea bien... ...pero esto fue una pancarta móvil... ...que hicimos para mostrar en Cartagena... ...sensibilizar a los ciudadanos, comerciantes, empresarios... ...instituciones de que no era una broma... ...de que teníamos 51.000 euros en números rojos". La ONG debe 70.000 euros a los bancos... ...una cantidad que ha ido creciendo con los años... ...y ya no pueden afrontar. ...esto, esta ONG, quien firma las pólizas es mi esposo y yo... ...esto no es una fundación con 500, ni mil socios, ni nada de eso... ...somos dos personas que cuando llegan las fechas tenemos que renovar... ...y las cosas no las dan porque damos la cara a nosotros... ...con todo lo que sufra el esfuerzo de estar diariamente... ...atendiendo a todas las personas que podéis ver aquí. Hemos puesto esta información... ...eh... ...aquí en... ...en la fachada... ...que dice que el comedor del Buen Samaritano... ...permanecerá cerrado con falta de solidaridad... ...que es lo que creemos... ...hasta que cancele la deuda... ...eh... ...hay un... ...hay un final... ...hasta que se cancele la deuda de 70.000 euros... ...de 70.000 euros que debe a cajas y empresas de Cartagena... ...concretamente Cajamurcia y Lacan. Desde el Buen Samaritano piden ayuda a empresas y particulares. Esperamos que ciudadanos, empresarios, comerciantes... ...a través de la página web que tenemos... ...www.ongsamaritano.com ...puedan... ...ahí tienen las cinco cuentas corrientes de Cajamurcia, de Lacan... ...de La Caixa, de Cajamar, de Bancaja... ...que puedan hacer un donativo anónimo como quieran... ...hacer un ingreso ahí, colectivos... ...no sé, cualquier persona sensible... ...a lo que estamos haciendo... ...estamos al borde... ...ya no se lo posee... ...esto para mí jamás... ...me podía pensar que en 14 años... ...que vamos a hacer casi 14 años... ...que iba a llegar a este centro... ...esto no me lo podía pensar nunca. Si no reciben ayuda pronto... ...todas estas personas tendrán que buscar otro sitio... ...donde llenar el estómago. ¡Suscríbete al canal!